Pues es muy posible que se estén preguntando qué hago por acá en Edimburgo, en Escocia. No estoy acá en ningún evento automotriz, no estoy probando automóviles, sino como les había dicho hace un tiempo, mi hija se mudó para Inglaterra y estoy acá de visita, estoy de vacaciones prácticamente, y resulta que durante mi estadía acá con ella le tocó trabajar acá, como tres o cuatro días acá a Edimburgo, en Escocia. Y aún dentro de un castillo tan precioso como este, un castillo de tantos y tantos años, bueno, tantos y tantos siglos, aún así en un sitio como este, my friends, encuentro joyas automovilísticas. Vean esta, miren qué cosa preciosa. Esto es un camioncito de carga Citroën de la década de los 50, estuvo en producción bastante tiempo, pero lo más lindo de esto es la simpleza de su diseño, o sea, porque los Citroën que ustedes están acostumbrados, que yo les muestre, como el DS, el SM, son vehículos sumamente elaborados en cuestión de diseño y tecnología, y esto es todo lo contrario. Miren ese diseño, o sea, en la década de los 50 y con los focos todavía fuera de la carrocería, o sea, los focos protuberantes que habían en los carros hasta la década de los 30, pues este también los tiene para afuera. Entonces, miren ese diseño frontal, muy, muy cuadrado. Si acaso le vemos un poquito de curva aquí arriba, pero es prácticamente un cuadrado, y la figura central, pues, un trapezoide, que es el que hace la parrilla, y obviamente el logo, el emblema de Citroën, pero, o sea, es algo muy, muy simple. Mirenlo de lado, y nuevamente, prácticamente es un cuadro. Lo único así, ligeramente curvo, es por supuesto, el guardalodo delantero, la forma de la ventana y un poco la parte de arriba de la capota, pero todo lo demás, te acuerdas, lo trasero es cuadrado, o sea, aquí predominan las líneas rectas y los ángulos rectos también, o sea, es algo bien simple. La parte trasera, otro cuadro suave, con un poco de curva en la capota, pero algo muy simple, o sea, muy plano y simplemente unos foquitos redondos. Ahora, lo que más fascinante encuentro de este diseño de este vehículo son los paneles hechos de metal corrugado. Miren la forma, miren la textura, y predominan en todas partes del vehículo, por los lados, por el frente, o sea, que prácticamente, con el gran ingenio automotriz boricua, o sea, muchos de ustedes, de los que saben hacer cosas con las manos, hacer cosas automotrices, muy fácilmente podrían hacer un camioncito como este del techo de zinc de la casa de campo de la abuela, prácticamente. Ahí lo tienen, un camión Citroën, de hecho, es el segundo que veo durante este viaje, ya estos vehículos hace mucho tiempo dejaron de producirse, pero durante este viaje ya este es el segundo que veo. Aquí en Edimburgo y en una de las estaciones de tren en Londres antes de venir para acá, también vi otro. Me encanta, my friends, son bellísimos. Bueno, continúo acá en Escocia. Hasta luego.